¡Uuuuua! ¡Ah Weon! Está ahí arriba! Espera.. Espera.. Espera! No, no, esperale en zona! Esperale en zona, Gerod, esperale en zona, son 2 Gerod no vaya, esperale en zona, son 2 Toma levanto nomás, levanto, levanto, levanto iba a agarrar el carro weon y me dispararon de dentro de la area ¡El carro! ¡El carro! ¡El carro! Puta, qué kill tan fácil Leon Weon, que cabro Ay, Amanda, de todas maneras me la pierdo Entendí, ve tu nido, mi King Darling, ¿qué haces durmiendo encima de la computadora? Te va a calentar, mierda Me duele el hombro No le escuché ni los pasos, nada Gente, estoy cagado, voy a mañana a chambear temprano, creo Necesito money Un rato, de ahí me voy en mi universidad Oye, nos vemos Juegos, una más, ya, una más ¿Vale? Gol Yo ya no me hizo Tiki invito a ese gol, Benelita Ah, Tiki, hola, Diego Debí prender más temprano, que estaba ocupado Con la prima de Diego, lo que yo me indicaba No, 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 no Acá se era ninja, pero no Digo niña Tiki es el mejor que Dalton Oh, eso terminó tu médico ¿Tú sabías que cuando recién salió el médico Al médico se le podía Curar también las 200 de vida? Yo por eso jugaba médico Antes cuando usabas médico Te podías curar los 200 de vida completo Pasó una temporada o algo Por ahí nomás fue Cuando recién había puesto las placas Solo 150 Antes estaba roto el médico Ahora está mi discipulado afil Y el hermanito Mike Lo basta de mí Plataforma Está en 29 MS Mike Pruebo cuando se tarde el ordenón 29 MS, pero No viene nadie Sí, güey Sí, estoy de cuenta ¿Cómo que no? Ah, pero vamos para... Bueno, ala los cuadros por salgando Escucho pasos, escucho pasos, escucho pasos abajo ¿O son ustedes? ¿Qué tal? Sí, voy a probar la grau Oye, es una escopeta Para los grandes Toma la bala de su fusil No, la bala de su fusil No, 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 no Ahora se fueron Los reales Que vieron O sea, va Para la planta Otra planta No, vamos No tengo... ¿Vales pesadas tiene? Dame el chopper, vol Dame el chopper, dame el chopper No quiero rodear Quinto manejando Total no, total no Ni caral, no Sí, rodea, rodea Sí, sí hay Pero no sé dónde se fueron Granjas seguramente Puta, acá donde debe usar placas Porque hay escopeteros como mierda Va con trampas Pero donde todo el mundo conoce las trampas Al revés ese huevón En otro mapa hay gente de hiperos Ahí no te matan de una ¿Por qué hora ya estoy? Sí Ah, han sido con ninja Puta, tengo que decirlo Para cobernos Hay nadie acá, guadon Están como por calor No, es que el avión no llegó cerca Están por calor No, guadon, si el avión pasó por abajo Pasó en la zona nueva Pasó en la zona nueva No, está todo cerrado Todo cerrado Qué bueno, vamos para planta por mi Ah, vamos para planta por mi Ase piloto Por eso... Ah, está abriendo... ¿Ambiento cerrado? Que me llevan... Que me fueron, oye Uy mira, peor drone Que me llevan... Allá abrieron, weón, mira Que avanzado A un médico Un médico, Tatan Mira que chuchidigo Aquí está, mira, ven Mira, estos están matando bastante freaks Freaks ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Acá están, acá están, acá están Están por la izquierda Puta madre están con nosotros ¿Dónde están? No sé, yo maté uno arriba y el otro no sé Ah, mire... Mierda, tiene que ir por las huevas, ¿no? ¿Bajo del agua, sí? Sí No tienen ni mierda Oye, la Grau... Es más fuerte, man Ese tiene dirigible, ah Tiene el primer lanzamiento aéreo ¿Dónde está? En la caja, en la caja... Ah, ya está al mercado, está al mercado el mal El que está matando al asunto aéreo Ok, no mató Levanto aéreo El aéreo está llegando Estoy por el otro lado Es ese weón que está con el chopper Ni una patineta, ni un cargador ampliado, poncho de sumario Qué puto asco Está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo